La Procuraduría General de la República, PGR, en su delegación Sinaloa, aseguró un inmueble, sustancias químicas utilizadas para la elaboración de droga sintética y un vehículo, Tras actos de investigación de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, al dar cumplimiento a una orden de cateo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, se trasladaron a la calle Plan de Ayala entre Manuel Estrada R. y Fray Fernando de Balbuena en la colonia Revolución en Culiacán, Sinaloa, logrando asegurar el inmueble, 1.315 kilogramos de sustancia en polvo al parecer sosa, conteniendo en 39 costales y 17 cajas, 5.170 litros de sustancia líquida, al parecer monometilamina contenida en 87 tambos, un vehículo, dos tambos y cuatro bidones. Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, SCRPPA, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, se solicitará los dictámenes periciales y, una vez acreditado el delito contra la salud, se ejercerá acción penal en contra de lo los probables responsables de este hecho. Implementan operativos durante Semana Santa en Sinaloa 5.000 elementos de las Fuerzas Federales participaron en el operativo, Vacaciones Seguras, Semana Santa 2018. Elementos de las Policías Federal, Estatal, Municipal, de la Procuraduría General de la República, de la Marina y el Ejército, además de Bomberos y Cruz Roja resguardarán los 18 municipios de la entidad. Los puntos prioritarios de vigilancia serán playas, balnearios, centros ceremoniales y parques acuáticos. En las centrales camioneras y aeropuertos se realizaron revisiones sorpresa utilizando personal policial y binomios caninos K9. Además, las carreteras y casetas de peaje fueron vigiladas por la Policía Federal y Ejército Mexicano. También puedes leer, Fuerzas Federales mantienen operativo de seguridad en playas de Sinaloa con información de PGR MAP.